Y hay un grupo de personas de la tercera edad que protestó frente a una clínica que cerró sus puertas en Jallalía y que ahora se niega a transferir sus expedientes médicos según la denuncia. O sea, y muchos de ellos, yo sí que necesitan la historia clínica para operarse, por ejemplo, en otros centros de salud. Luis Alfonso Fernández tiene el reportaje completo. Yo no le veo justificación ninguna. Están jugando con el riesgo de las personas. Están jugando con todo. Yo creo que eso está incorrecto. Indignados están algunos pacientes de Jallalía luego que la clínica que los atendía al parecer dejó de hacerlo por problemas financieros. Los afectados explican que están pasando un verdadero vía crucis. Que hay personas que se tienen que operar y todo y no pueden coger los riesgos. Y ese es el problema que tenemos aquí para que nos entreguen nuestros riesgos, que es una propiedad de nosotros. Lo que más les preocupa es la respuesta que le ha dado la clínica. Según ellos, tienen los riesgos de nosotros en un warehouse. Si yo tengo el problema preoperatorio y tengo que llevarme un riesgo, no puedo llevar nada porque tienen un warehouse contido. Este centro de salud ya había sido denunciado anteriormente por supuestamente emitir cheques sin fondo a sus trabajadores. Está ubicado en el 4980 del Oeste y la 10 Avenida de Jallalía. Yo lo que no hemos sido, como en esta época, con estas personas mayores, porque ya a la edad que tenemos nosotros, no es para que estemos jugando por los riesgos de nosotros. La policía se presentó en la sede de la clínica para levantar un informe tras las denuncias. Una vez más, el personal administrativo de la clínica se negó a dar declaraciones a la prensa. Se conoció que un grupo de ex trabajadores de este centro de salud prepara una demanda. Desde Jallalía les informó Luis Alfonso Fernández.